El jueves 17 de marzo la firma Genesur estará presentando su ya tradicional catálogo de batería de leche 2022 y lo hará en la churrasquería sulamericana en Campo 9 a partir de las 19 horas con la presencia del señor Juan Pablo Muriel, director del área de mercado de Selexires. Genesur es representante en Paraguay de toda la línea de Selexires en ganado de leche y tiene como directivo al ingeniero Hugo Pistán. ¡Gracias!